Luego de que hace unos días la conductora de televisión Andrea Legarreta colapsara internet al compartir una atrevida fotografía luciendo un diminuto traje de baño, la también actriz intenta hacer lo mismo ahora luciendo unos ajustados leggings. Andrea Legarreta se puso unos ajustados leggings para ir a uno de los gimnasios de su propiedad, y con una pose que catalogaron como muy sensual, le sonrió a la cámara. La conductora del programa hoy, a sus 47 años de edad, fue llamada señora tentación y demostró que sigue siendo de las favoritas en México entre los internautas, una de las formas que más amo para sudar y sentirme bien, ya vieron que belleza de leggings, escribió Andrea Legarreta en su publicación que tiene más de 73 mil liques. En otra de las fotos de su publicación, Andrea Legarreta se toma una selfie frente al espejo donde resalta su trasero y sus piernas. ¡Qué hermosa señora, me encantas, estás guapísima, toda una diosa, señora tentación, bella por dentro y por fuera bendiciones hermosa! Fueron algunos de los comentarios en su post. En esta nota, redes sociales Andrea Legarreta. ¡Gracias!